¿Cómo están gente? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo mi video. Bueno, acá es algo de la ropa que nos donó la gente, del kilómetro 691, que está ubicado acá a 10 kilómetros de Monte Cristo. Y bueno, hay un poco más de ropa también, que la dejamos adentro, que nos fueron donando de aquí, de la ciudad de Monte Cristo. A todos, muchísimas gracias por la colaboración. Bueno, empezamos el video después de la intro. Estamos con Daniel ahora, vinimos a revisar unas donaciones. Los presento, él es Daniel. Bueno, se encuentra en situación de calle por el tema de la pandemia. Y bueno, nos viene afectando a todos. Y bueno, Daniel está acá rebocándosela, trabajando así. Como ustedes lo están viendo, pidiendo una moneda, una calidad de la gente de la calle, de el muero. Autos que pasen. Bueno, vinimos a hacerle un par de donaciones. Así pueden venir. Muchas donaciones que son. Muchas gracias. Felicidad Falta. Y bueno. Ojalá haya más gente que ha sido el motivo. Muchísimas gracias. No, 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 no. Y bueno, espero que... Ustedes, los que están ahí, del otro lado de la pantalla, viendo mis videos, hagan lo mismo. Aportemos siempre así nuestro granito de arena para por lo menos un poquito cambiar el mundo. Así sea un poquito, ¿no? Todos los días, el hacer algo, el ser solidario, el ser compañero con los demás, el tener empatía, digamos, ponerse en el lugar del otro, tal vez eso es lo pequeño que le falta al mundo para poder estar muchísimo mejor de lo que hoy estamos. Así que bueno, seguiremos realizando las donaciones y dando esa pequeña alegría que podemos dar en cada donación que llegamos, que transmitimos. Ese amor que hacemos de ustedes, de la gente que dona ropa, yo que vengo, se les entrego a los que necesitan. Y bueno, esto es un mano a mano. Hoy a lo mejor yo lo ayudo a él. Tal vez el día de mañana ustedes me ayuden a mí o viceversa. Así que bueno, espero que les guste el tiempo de contenido. No es muy frecuente lo que hago. Ya saben que bueno, el canal es todo el canal del Mundo Vlog. Pero, hacemos de todo un poco. Y por falta de trabajo, por falta de pandemia, no sé si no se me gustan y no se me gustan y no se me gustan. Pero, ahora no puede pagar un lugar para vivir y por todo eso. Bien. Pero hay muchas veces, falta eso, ¿no? Lo que dije, gracias. De empatía, de... De escuchar, pero bueno, a ver las personas que están mal, ¿no? Siempre lo mejor va a haber uno usted, o mejor que nosotros, o peor, o así, si está rebuscando para llevar la moneda. Bueno, él es Daniel, un luchador de la vida. Los dejo, suscríbanse. Muchas gracias.